Bienvenidos a Voces Vivas, el podcast sobre lenguas en peligro de extinción en la Amazonía. Nosotras somos Jessica Pérez Rodríguez y Carolina Rodríguez Alza. Este podcast es un viaje a la Amazonía para conocer sobre las lenguas que allí se hablan, a partir de sus propios hablantes y sus biografías lingüísticas. En la Amazonía se habla alrededor de 300 lenguas y cada una de ellas se encuentra en una situación vulnerable. ¿Por qué hay lenguas en peligro de extinción? ¿Qué ha ocurrido con sus hablantes? ¿Y qué podemos hacer para evitar que una lengua desaparezca? Aquí intentaremos responder estas y más preguntas, centrándonos en el lugar de los hablantes. Conversaremos con las personas que hablan estas lenguas para conocer mejor sus biografías lingüísticas. Además, contaremos con investigadores invitados que nos ayudarán a conocer otros aspectos sobre las lenguas en la Amazonía. Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces Vivas, el podcast donde conoceremos sobre la lengua de la Amazonía que se encuentra en peligro de extinción. Hola a todos los que nos escuchan. En este episodio continuaremos conociendo más sobre el Isconagua, una lengua en serio peligro de extinción en la región de Ucayali, en el Perú. Sin embargo, en la Amazonía existen muchas más lenguas en la misma situación de vulnerabilidad. Carolina, ¿tú sabes qué otras lenguas están en peligro y por qué comenzaron a dejarse de hablar hasta decir ya está por extinguirse? Para responder esa pregunta, conversamos con Kelsey Neely, lingüista y parte del equipo del ELDP, Programa de Documentación de Lenguas en Peligro. En la Amazonía hay más de 300 lenguas y prácticamente todas están amenazadas. Desde las lenguas que se hablan por un solo hablante hasta las lenguas que se hablan por decenas de miles de hablantes, prácticamente todas se enfrentan con condiciones y factores que pueden precipitar que la lengua se deja de hablar en el contexto cotidiano. Decimos que una lengua está en peligro cuando hay evidencias que la lengua no se transmite de manera completa y natural dentro del contexto familiar y comunitario. Es decir, cuando los niños no la aprenden como lengua materna. Por ejemplo, cuando una lengua se habla únicamente por unos pocos hablantes muy mayores, es evidente que la lengua está en peligro porque los niños ya no aprenden la lengua. En casos así, es difícil reiniciar la transmisión a los niños porque sus padres, tíos, primos y la mayor parte de su entorno social tampoco la hablan. Aún cuando los niños aprenden la lengua como lengua materna, podemos decir que la lengua está en peligro si hay evidencias que no aprenden la gama completa de repertorios lingüísticos y de saberes ancestrales. Por ejemplo, los nombres de las plantas del monte, la composición de canciones o registros formales del habla. Hay muchos factores distintos que contribuyen a que una lengua se deja de transmitir. Por un lado, hay eventos extremos como epidemias, genocidios, guerras y desastres naturales que pueden reducir una población hasta muy pocos hablantes. Pero lo más común es que la transmisión se interrumpe por factores sociales. Cuando los niños estudian en otra lengua, cuando los hablantes dejan de usar la lengua tanto para evitar la discriminación, o cuando la comunidad se integra con otra sociedad más numerosa y socialmente dominante que usa otra lengua. Desplazamiento del territorio ancestral, degradación ambiental y el cambio climático también pueden producir la pérdida de saberes ancestrales y prácticas lingüísticas vinculadas con el medio ambiente. Carolina, entonces todas las lenguas de la Amazonía están de uno u otro modo amenazadas y corren riesgo de extinción. Y son principalmente factores sociales los que conducen a los hablantes de esta lengua a que dejan de transmitirlas. Así es, Jessica. Es por eso que en este podcast consideramos muy importante conocer las experiencias de los propios hablantes sobre sus lenguas y escuchar desde su propia voz cuáles son estos factores sociales y demás otros factores que afectan la vitalidad de sus lenguas. Germán pertenece al pueblo Iskunawa, tiene 56 años de edad y vive en Pucalpa, la capital de la región Cayali en la Amazonía peruana. Conversaremos con él sobre la lengua Iskunawa, cómo lo había aprendido y con quiénes la hablaban. Y su Hani a fue una de esas oportunidades sobre los mangиеantes, con el hermano Iskunawa, por su amigo... En Coroel, cuando después debimos desaparecer到 el mundo de otrasjours, para que no Se optional era ese instructed, para que noeras se konsumere la inclinación. Nieres que hace mucha taslem, cómo se apretas una persona por la Villa de la Noma de las Estabas. Y como era esa escuela, era una escuela en la comunidad de los Ixconahuas. El profesor y jubilismo de sus alegrías es un competencyo de las alegrías, ¿Con quiénes más ibas a la escuela? ¿Qué otros niños y escondidas asistían contigo? Rote, Teresa, como el padre Jonás, Vicky, Felipe, Susana, primo Santiago, Aburi, Entonces, salían de la comunidad Isconagua y se trasladaban por el río a otra comunidad del pueblo shipibo para ir a la escuela. ¿Cómo era su día en la escuela? La escuela, la campana, y la escuela está en los días y ya se ha ido a tener siete años. Germán, ¿cómo eran las clases, los profesores y los compañeros de la escuela? ¿En qué lengua aprendiste? ¿De qué manera se le prohibía a los niños Isconagua hablar en su lengua? ¿Qué pasaba si hablaban en Isconagua? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Germán siguió contándonos mucho más sobre sus experiencias en la escuela y cómo los Iskunabas decidieron mudarse a Callería, la comunidad Xipiba, para que así sus niños vayan más fácilmente a la escuela. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no el profesor en tercer grado y que tiene que tema no más ya más bola bola de acá te llueve y quise pino hasta no juega no hay que ya no hay que no me cabe vida no me debe a tener ama más cuarto lo que el granoro es que es lo que es la que es el tema, el tema no es ¿Qué otras lenguas aprendiste y cómo las aprendiste? En la escuela, en el quinto año, en el quinto grado, estudiamos en el colegio agropecuario de San Antonio. En el primer año de estudiar en el colegio, la profesora enseñó puro castellano. En el colegio, la profesora enseñó puro castellano. En el colegio, la profesora enseñó puro castellano y la profesora enseñó puro castellano. En el colegio, la profesora enseñó puro castellano y la profesora enseñó puro castellano y la profesora enseñó puro castellano. En el colegio, la profesora enseñó puro castellano y la profesora enseñó puro castellano y la profesora enseñó puro castellano. En el colegio, la profesora enseñó puro castellano y la profesora enseñó puro castellano y la profesora enseñó puro castellano. En el colegio, la profesora de volunteers costellano. Germán, ¿qué es la lengua izconagua para ti? Es como una mezcla. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no.